No estaba muerto, andaba de parranda Estamos activos papi ¿Cómo están gente? Les saluda por acá su amiguito el Soma Gamer en un nuevo video Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir Quiero comentarles cracks que el día de hoy vamos a ver las novedades que se vienen a Free Fire Así es gente, ¿cómo están? Quiero pedirles las disculpas, el día de hoy estuve ausente Quedé como, what the fuck Ya que salí a distraerme un poquito gente, salimos por ahí un poquito a compartir Y pues por supuesto, estamos ya por acá Listos y dispuestos para traerles el mejor contenido Y pues por supuesto, las mejores novedades de Free Fire Dale like al video, suscríbete, porque si no llegará tu tío Así es gente, y pues bueno, veamos qué tenemos por acá con el Tío Soma Gamer El día de hoy, en la nueva agenda semanal del Tío Soma ¿Ah sí? Así es gente, entre las primeras novedades que tenemos por acá el día de hoy Pues tenemos la llegada del paquete conejito críptico Este conejito estará llegando ya muy pronto por acá a Free Fire Latam Como estarán observando por acá ustedes en pantalla Tenemos por acá lo que son las diferentes variantes Tenemos por acá el de color amarillo Y vean, está compuesto pues las orejitas La parte superior, los pantalones, los zapatos Y también la máscara La máscara está bastante bonita Recuerden que al final pues estas son Cosas como que recicladas Pero me gustan, me gustan De hecho, el que más me gusta es el de color azul Es el que está más bonito Y también tenemos por acá el de color rojo Gente, miren esos efectos que tiene Tenemos la parte superior Ok, tenemos, miren esa máscara gente Miren esta máscara Vamos a irnos por acá a la tienda del intercambio Y podemos visualizar una gama de premios Pues una gama de recompensas totalmente nuevas No gente, hay unas cositas buenas Pero otras pues que son recicladas Tenemos este conejito de las orejitas Vean, se ve bastante chulo Mira, este está bastante chulo Mira esto brother, mira esto Bastante bueno Tenemos una cajita de loot Del conejito Botiquín Botín es que se llama También tenemos por acá lo que es La motocicleta Conejito Tenemos por acá la parte superior Recuerden cracks, dejar en los comentarios Pues Soma, por favor Salúdame en el próximo video Ya que estamos nuevamente por acá Súper recargados gente Pues obviamente trayéndole lo que es La mejor información A todos ustedes gente Así es, toda esta información Pues déjame en los comentarios Salúdame Soma Gamer Para que en el próximo video Yo te esté saludando Novedad número 2 Que tenemos por acá Es esta ruleta mágica Como estarán observando Su nombre es el baile cromático Y pues ese nuevo baile Estará llegando también En un nuevo Pues en un nuevo evento Seguramente quizá Por evento de recarga O de repente Por ruleta mágica Cualquiera de las dos formas Como estarán observando Tenemos por acá lo que es la caja Y también tenemos por acá En lo que es el emote de presumir Bueno, de hecho Este es de la De la mascotita Del patito Y también tenemos por acá Lo que son cajas de armas Y pues lo más impactante acá Es este emote Creo yo Dime en los comentarios Pues obviamente Si te gusta o no te gusta Al final pues como que Se sienta en el baño Que es lo que más me da risa gente Recuerden cracks Que también en esta región Como estarán observando Tenemos el nuevo emote Nace un ángel Que de hecho Es un emote Congelado Le llaman Ya que se queda así Pues el muñequito Como que volando en el aire Un emote Que está bastante bueno También La verdad pues Llama bastante la atención Uno de los emotes Mejor hechos Por así decir Por Garena Free Fire Vean por acá Tenemos lo que son Más premios relleno Pues característicos De cada una De las regiones Vean por acá Tenemos el paquete Armonía Trap Esta screen Creo que no se las había mostrado Gente Esta es con respecto Al sexto aniversario Como estarán viendo Parte superior Parte inferior Zapatos Gente Los lentes Que también están chulos También el cabello Y muchas cosas más Que están bastante épicas Dime en los comentarios Que tal les parece Toda esta información Pues veamos Lo que es la tercera novedad Entonces Para ver que tenemos por acá Entre otras novedades Como estarán observando Por acá en pantalla Tenemos el emote Llamado Adelante Atrás Adelante Atrás Bueno así es como se llama Gente Es un emote bastante chistoso Como estarán viendo Por acá ustedes Me da un poco de risa Pues la forma En la que funciona Vean cracks Vean todo esto Y pues por supuesto También tenemos el emote También en esta También en esta misma región El que acabamos de ver Hace unos momentos El icono del frenesí También tenemos Lo que son las alas Y tenemos otras cositas Por acá relleno El pañuelo escorpión También pues por supuesto Todo esto que está llegando Gente me impresiona Bueno y entre otras cosas Algunos de nosotros Pues nos quejamos En la región de Latam Pues como ustedes saben En nuestra región Pues básicamente Las skins que pusieron Son skins recicladas Skins que todo mundo tiene Pero como estarán Visualizando por acá En esta región Mi gente Vean en esta región Tenemos lo que son Las mismas skins Y es más Aquí habían unas más chulas Habían unas más bonitas Y ustedes pueden visualizar Mi gente Vean cracks Vean por acá En esta región Tenemos skins repetidas Y es más Habían más skins Pero Garena Las quitó De hecho en varias regiones Ya se está repitiendo eso De que Garena Está quitando Lo que son Las skins De la región Del cubo mágico Aparte de eso Como estarán observando También tenemos Lo que es una pared glue Que ya nunca cargó Acá gente Bueno ahí la están Observando en pantalla Tenemos un bonus También de diamantes Recarga 100 Y te dan 100 diamantes Por lo cual En los siguientes días En el sexto aniversario Garena Free Fire Estoy seguro En un 90% Que para toda la región De Latam Está llegando Lo que es El doble de diamantes Ya que Pues ustedes saben De que esos eventos Pues que están En nuestra región Están malísimos Y encima Pues que casi nadie Está recargando Bueno bueno mis amigos Entre otras noticias También quiero contarles Que está llegando por acá Lo que es esta caja Que cuesta tan solo 15 diamantes Que significa Que yo vengo Compro lo que es esta caja Botín de cabeza Invernal Y voy a poder obtener Ya sea el botín de cabeza Del Reno También tenemos por acá Lo que es La barba del viejo Que se puede usar Tanto para hombre Como para mujer Ok cracks Y también pues Más premio Relleno Pero vean A que me refiero Con esto Que para este Sexto aniversario Lo más probable Es que Garena Este incluyendo Lo que son Algunos eventos Miren incluso Los angelicales Por acá en cajas Yo también quiero vivir Ese sueño Don pool Así es gente Vean por acá Los angelicales Y pues por supuesto Como estarán observando Por acá en pantalla Tenemos lo que son Diferentes premios Por acá En la región de Vietnam Vean cracks Tenemos incluso Esta caja A lo que me refiero Con esto Es que probablemente Garena Free Fire En este sexto aniversario Este incluyendo Así es mis amigos Lo más probable Es que esté incluyendo La barba del viejo En el evento Torre del Rey Que ya saben ustedes Que es el evento Más icónico Más representativo De parte de Garena Para que venga eso Entre otra cosa También tenemos Lo que es el auto Deportivo Paseo marítimo Que está chulo Vean por acá Dime en los comentarios Que te pareció Toda esta Dime por favor Que te pareció Lo que son Todas estas novedades Así es gente Vean ya para finalizar Les paso a mostrar Lo que son las skins Del cubo mágico Ya que algunos de ustedes Pues quizá han estado Un poco inactivos O de repente Pues estarán todavía Con la esperanza Que van a ir El azul ártico Que van a venir La skin del Joker Pues F en el chat Mi gente Lamentablemente Garena Free Fire Solamente traerá Lo que son Estas skins De hecho Pues ya se hizo De manera 100% oficial Ya que a través De sus redes sociales Ellos lanzaron Lo que es Este anuncio Escoge tu favorito Y pues obtén Cualquiera de estos premios Que estás observando Por acá en pantalla Entre ellos Tenemos como estarán viendo Lo que son algunas skins De hecho Pues en total Son un total De 10 skins Tenemos lo que son 5 al principio Y luego otras 5 En otra votación Si te gustó el video Deja tu hermoso like Realmente les agradezco A todas las personas Voy a estar mostrando Por acá en pantalla Lo que son Un saludos A todas mis personitas Bonitas Yo creo que La única skin Rescatable por acá Es la skin De la conejita Y la skin De la skin Que tiene un como osito Por ahí en el brazo Si te gustó el video Deja tu hermoso like Nos estamos viendo Muy pronto Gracias mis amigos Pasen feliz día Pasen feliz tarde Feliz ¿Qué? Fin de semana No sé Cuando estén viendo este video Hasta la próxima Se cuidan Hasta la próxima Si te gustó el video Deja tu hermoso like